Anoche los padres del colombiano que más tiempo ha estado secuestrado intentaron enviarle un mensaje a través de la radio. Juan Luis Martínez. Silvia, fue un mensaje desesperado porque ellos tienen la sensación de que nadie en el gobierno les dice nada sobre sus gestiones para que él regrese a la libertad. Los padres del coronel Edgar Yacid Duarte Valero, secuestrado hace 12 años y medio por las FARC, dijeron que nunca antes se habían sentido tan abandonados como ahora. Ni el ministro de defensa ni el gobierno, ellos no ven ni oyen. Que nos digan algo, que nos digan cuando sea una mentira. Desde el secuestro en la toma guerrillera al doncello Caquetá en 1998, esta última temporada ha sido de total incertidumbre. Ya llevamos año y medio que no volvemos a saber nada de él. No sabemos nada ni qué van a hacer con ellos, si los van a liberar, los van a rescatar o los van a dejar allá. Esta madrugada sus inseparables amigos de infortunio, los padres de los otros policías secuestrados y los compañeros de la institución, les volvieron a decir a los padres Duarte Valero que no están solos. Lo hicieron durante la vigilia para celebrarles a la distancia el día del padre en el programa radial Las Voces del Secuestro.